Ya la gente no cree en ningún partido y no cree en ningún gobierno. ¿Para dónde vamos, señor Pérez Valladares? Déjame decirte algo, Álvaro. No es solamente culpa de los partidos y de los que son políticos. Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto también. Coincido plenamente. No creo en la libertad de expresión, creo en la... todo el mundo puede decirlo. Pero mira, no podemos estar permanentemente descalificando a los actores políticos. Si tú no tienes la capacidad de decir, yo creo que fulano es un ladrón porque me hizo esto, entonces no lo digas porque le haces daño a todo el sistema. Va creando una incredulidad. Ahora aquí nadie cree en nadie. Y además para el ciudadano común y corriente, todos los políticos son ladrones. Por definición. Entonces eso va creando un ambiente, un caldo de cultivo muy, muy peligroso que está acabando con la institucionalidad de este país. Y yo creo que tanto culpa tienen los actores que incumplen, los actores que hacen mal, como los medios que solamente señalan sin prueba. Hay que buscar un mecanismo de diálogo nacional. Hay que buscar un mecanismo de reforma constitucional. Ojalá pueda servirnos para reencaminar el país. Para buscar un objetivo país con el cual nosotros podamos coincidir todos los panameños. Para lograr tener reglas de comportamiento que nos permitan la convivencia en paz. Para lograr que hayan reglas claras para castigar a quienes incumplen las leyes. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda reforma del Estado panameño. Bueno, y hay un punto que es fundamental en todo esto. Que no puede dejarse al lado, que tiene que estar enfrente. Que es la educación. Que es la educación y el civismo. Las escuelas dejaron de dar cívica hace años. Y aquí no hay reglas, no hay instrucción de cómo debe ser un ciudadano. Porque nosotros tenemos que retomar el camino del civismo. De enseñar a las personas, a los estudiantes, cívica. A ser ciudadanos y no clientes. Porque además, déjame decirte algo. El clientelismo no lo propicia al partido ninguno. Lo propicia a la sociedad. La sociedad de la que es culpable es del clientelismo. Evidentemente, Hugo. Si tú permites que un diputado o un X se te acerque a ti y te diga, oye, ven acá. Si tú me ayudas, yo te compro. ¿De quién es la decisión de venderse? ¿Tuya o del que te está comprando? Es tuya. Entonces tú eres tan culpable o más que quien te ofrece comprar. Le compro el argumento. Porque al final, si usted vende su voto, o lo alquila, o lo presta, como sea, usted está comprando pobreza futura. Por supuesto. Y estás evitando que tengamos buena escuela, que tengamos buenos caminos, que tengamos buena salud. Así es. Un hombre cívico, pero valiente. Porque aquí hay mucha gente muy inteligente y tal. Pero bueno, ¿no? ¿Quién quiere criticar y, pues, dice, ah, esto le puede lastimar a alguien y lo que viene para atrás no quiero asumir los costos? Hace mucha falta tener gente independiente y valiente que tenga la capacidad de señalar las cosas buenas y de condenar las cosas malas. Y eso es civismo. Ese es ser ciudadano. Eso es querer a tu país. Eso es no ponerte tú. Ay, pero si digo esto, me van a quitar el contrato. Señor, quítelo. Bueno, afortunadamente, yo no dependo de ningún contrato ni de ninguna buena acción del gobierno. Así que yo tengo la capacidad, gracias a Dios, de poder decir las cosas que pienso. Me equivocaré, por supuesto, como todo ser humano. Pero siempre diré, no importa a quién no le guste, las cosas que yo pienso. Entonces, ¿con qué instrumentos tenemos para remediar esto? O sea, encontrar el bien común. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente la educación y el tiempo. Pero vamos a tener que pasar por periodos difíciles. Yo no veo... La educación es un día para otro. Tú lo sabes. De manera que estamos hablando de los próximos 10, 15 años, que si no logramos un reencuentro con los valores nacionales, vamos a pasar ya difíciles.